Con los nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó darle apoyo a la iniciativa que busca que el cantón cuente con un refugio de vida silvestre. El acuerdo incluye las gestiones para realizar un plan de manejo, eso con el fin de determinar si existe la viabilidad de implementar el Centro de Capacitación Ambiental y el Refugio para Animales Silvestres, según el plan de gobierno de la actual administración. Realizar convenios institucionales. Autorizar el alcalde para que firme los convenios que se necesitan para el desarrollo de los estudios necesarios de este proyecto, como son los técnicos, mercado y otros. Reactivar la propiedad, esto incluye tomar las medidas administrativas que se requieren. Y un informe donde la alcaldía tiene un plazo de tres meses para el informe tallado de la implementación de este acuerdo. Esta es una propiedad que tiene una extensión de seis hectáreas. La intención es convertir el espacio en un área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde tras trasladar animales heridos o en abandono, que no se pueden dejar libres en el bosque. El proyecto consta de 10 módulos, como son jardines al aire libre, viveros, centro de rescate, zoológico, estanque, granja, área de servicio, áreas subbosques, senderos y educación ambiental. Con este proyecto se espera dotar de espacios verdes para el disfrute familiar y a la vez como refugio animal, ya que cuando estos son rescatados se tiene que trasladar hasta zonas muy lejanas.